Entre tres en familia. Y como decía, la buena noticia es que la escritora de origen dominicano, Elizabeth Acevedo, ganó la medalla de Carnegie, el premio más importante de literatura infantil en Gran Bretaña. Y este tipo de noticias hay que compartirla porque son dominicanos que se destacan fuera del país y tenemos que reconocer lo que hacen. Elizabeth Acevedo, quien recibió el premio de la tarde del martes, hora de Gran Bretaña, recibió el galardón por su primera novela de Poet X. La autora dijo que está muy emocionada porque es la primera persona de color en ganar el premio y la primera dominicana en llevarse la medalla que ha sido otorgada a escritores como C.S. Lewis de las crónicas de Narmia. Se dan cuenta que todo es posible. Si lo sueña, lo puedes lograr. Y no importa que estés aquí. El tema del color de piel, el cabello rizo, nada de esto influye para que tú no logres tus sueños porque hoy en día se habla mucho de eso. Sueña en grande, mantente con disciplina y enfocado en tus metas. Nos vemos mañana en Tregerez a las 7 de la noche con una invitada muy especial. Estará con nosotros Lady Álvarez, comunicadora joven que se destaca a nivel nacional. Reality Show es tu hora de divertido con Hochi. Una entrevista al estilo de los Jerez. Bye, bye. Jerez Grupo Creativo presentó... Entre Jerez en familia. Sintonízalo. Otra vez, 7 de la noche, lunes a viernes. ¿Te lo vas a perder? Moca Visión. Noticias de la noche. La Knife. La specifics es la fecha. ¡Evá! ¡Gracias!